El Ministerio de Economía Familiar sostuvo un encuentro con productores de plátanos del Departamento de Rivas, donde el objetivo principal es intercambiar experiencias y mostrar nuevas alternativas de producción de este rubro con mejor calidad. Capacitando a dos cooperativas en el fortalecimiento del proyecto de desarrollo del plátano de Nicaragua. Este proyecto va a beneficiar a 65 productores del Departamento de Rivas, encaminados a elevar la productividad y transfiriendo la tecnología y la producción de planta en vitrio. La ventaja de esta tecnología es que van a tener una mayor producción, elevar los rendimientos, reducir las plagas y enfermedades y también dar una respuesta a los efectos del cambio climático. Para el mes de junio, el Ministerio estará entregando una gran cantidad de plantas a los productores para que pongan en práctica los conocimientos y vean los resultados que se obtienen. Es donde vamos a entregar una cantidad de plantas en vitrio, 500 plantas que equivale a un cuarto de manzana y una parte de insumo, con el objetivo de que los productores vayan conociendo el resultado de esta tecnología y puedan adoptarlas en los futuros años para que sean competitivos. Por su parte, los productores de plátano muestran satisfacción con este proyecto porque podrán ser más competitivos en el mercado nacional como extranjero. Pues lo que nosotros queremos realmente es impulsarnos en la producción. Entonces, entre mejor número de dedos tengamos por racismo, pues realmente mayores ganancias o beneficios podemos obtener como productores, como pequeños y medianos productores. Como productor, me parece, como dicen, lo más viable para poder darle ejercicio al mejoramiento de nuestras plantaciones y al mejoramiento del cultivo en el departamento de Riva. O sea, casualmente en el año 2017 tuvimos dos capacitaciones sobre el uso de la micorrisa y sobre el uso de los microorganismos de montaña y esta otra continuidad del proyecto. Con cámara de Félix Ruiz, Sicto Carmona, Multinoticias.